Música Muy buenas Continuamos en Dark Souls 3 Pitufines, pitufinas Nos hemos teletransportado al gran muro de Lodrid Porque quiero acabar ya de una vez Con el dragón que asolaba estos parajes ¿Os acordáis que estuvimos anteriormente aquí? Pues ha llegado el momento de acabar con Felipe Nuestro amado dragónzuelo Si me dejan estos Quiero verlos arder a todos en el infierno Y que Felipe haga la faena Menos este, que este me tocará a mi de Joder con la lancita de los huevos Te vas a estar quieto ya Bueno, vamos a ver como ha quedado la cosa ¿Aún estás vivo? Ballesta ligera Que son los pernos ¿En serio? ¿Aún no has muerto? ¡Venga ya! Por fin Cuidado Bueno, voy a ver si aquí está bien, está limpio Au Que me quemo Venga, escupe Nada, no me han dejado nada Bueno, aquí hay uno Eh Eh, pitufina Vaya por Dios Bomba incendiaria Bueno, antes de ir A por nuestro amigo Draconius Vamos a ir Ya que estamos aquí A por un cofrecito Que nos dejamos también Anteriormente Que son de los que tienen vida Como tiene la cadena Hacia delante Es que está vivo Y quiero que me farmé su armadura Diréis ¿Es un baúl con armadura? Pues sí El casco de la avaricia Lo vamos a dormir A anestesiar A ver si encuentro El amuleto de lo muerto A ver si lo encuentro Que nuestro arsenal ya es amplio Aquí está Y lo usamos Mira que dientes tiene Vamos, dame tu casco Nos ha dado a un objeto El hacha de guerra profunda Que deja ya de chillar Profunda es porque está imbuida En oscuridad Es un hacha que al principio También Mete mucha oscuridad Bueno, pues Si no me lo das Durviéndote Me lo dará a las malas Que te gusta la necesidad, eh Te intenta abrazar Te patea Te intenta comer Con esa lengua que tiene Venga Dame tu casco Nada Bueno Más adelante nos encontraremos Bastantes de estos Que subir ya Más adelante nos encontraremos más Unos que tienen vida Otros que no Y lo seguiremos intentando Bueno, pues Cortaré parte del vídeo Del dragón Porque si no Se va a hacer muy eterno Nos colocamos aquí en la puerta Donde sus llamas no nos lleguen Y tenemos 80 flechas Espero Tener bastantes Aquí en el culete A ver si se está quieto En la pierna Entre la pierna Y el ojal Esperamos a que Quite la ala Y creo yo que Nos vamos a morir de asco No sé si tendré tantas flechas Bueno, pitufines Pitufinas Me estoy quedando sin flechas Y aún se queda vida Tenemos dos opciones Vamos a por él Porque como tengo que ir otra vez a por flechas A ver si A la En lo más llano me quemo Bueno, pues Nos resguardamos ¿Ya? ¿Ya te has callado? Pues hala Voy a intentar a ver si con la piromancia Le damos en el ala Desde aquí abajo Si no, pues nos tocará devolver a ir A comprar 300 flechas Mierda Venga A ver de aquí Una Sí señor Menos mal Menos mal Digo ya, otra vez hay que volver Y todo por un fragmento Un fragmento, perdón De titanita grande Bueno, vamos a coger Los objetos que nos quedaban aquí arriba Que eran difíciles porque Estaban las brasas del capullo este Ahora cogeremos objetos Que este me interesa La Claymore Es un espadón Grande Que Que Va con titanita Y el garrote Que también es Ya tenemos varios garrotes Uno reforzado Uno Un gran garrote Y ahora el Normal Que también va con titanita Bueno, pues Ya que estamos aquí Aprovecharemos A ir a la sala del elevador Que es la llave que nos dio Leonhard Capítulo anterior No sé si os acordáis Cuchillos No vienen mal Vale, acordáis que por aquí Bajábamos Para A por A por A por A su celda Eh Sorpresa Bueno, pues la sala está aquí Usamos la llave Y Bajamos Se la han currado, eh Sala del elevador Porque hay un elevador Se lo han currado Y tenemos Un espectro de la oscuridad Que ya hemos visto Dos anteriormente Bien Las pataditas No valen, eh Se me olvidó decir antes En el capítulo anterior Que cuando me mataron Los vigilantes del abismo Al volver A la zona del boss Los dos Espectros que había Me dieron Los dos La espada De la oscuridad Nosotros de momento No la vamos a usar Y esa mano negra Que usa Esa no se farmea Esa la compramos En Yudia de Londor Bueno, pues ya tenemos Una lengua pálida Muy interesante Ya tenemos El orbe rojo roto Infinito Para invadir otros mundos Y conseguir lenguas pálidas Que es el juramento Que pertenece Este bichito Encantador Bueno, pues Visto esto Nos vamos Nos vamos de aquí No creo que se me olvide Nada Volveremos aquí Más adelante Pero de momento No volveremos En un largo tiempo Bueno, pues Empezamos Una nueva zona Intentaremos llegar El camino A la catedral La catedral De la oscuridad Bien No creo que lleguemos hoy Pero Si vamos a dejar La hoguera ya Encendida Porque antes Titanita Centelleante Porque antes Quiero hacer Otra cosa que nos quedó Que es conseguir El horno De la transposición Para Papá Pitufo Vale Ahí tenemos Un brujo De la oscuridad Y ahí tenemos Un jaulero Y creo que hay Otro más Así que vamos A darle Caña A los jauleros Esto no te puedes Montar Como la otra vez Nos montamos En la jaula Esto ya llevan El inquilino Dentro Vamos Ven para acá Vale Uno menos Bueno El inquilino No no Los inquilinos Porque lleva Una pila Ahí De Venga 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 guapetón Si es que me tiene que dar Es que siempre Me tienen que dar Joder En vez de su arma Me dan basura Me dan basura Bueno Vamos a por el brujo Este de los cojones A ver si no No hace Muchas manchas De sangre Ahí ¿Ya empiezas A tirar mosquitos? A ver Llevas un arma Y me cajas Con el libro Qué bonito Qué bonito está eso Mira Los mosquitos Con el fuego Vamos Deja ya De tirar Mierda de esa Coña Mira ¿Qué me ha pasado? No me he cubierto Pero otra vez Si que estoy tonto Venga Vamos A ver Tira Y voy a por ti A la dos A la dos Joder Eh Que se me está complicando Venga Ve 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 Deja Quiero una bolita Pues toma una bolita Toma otra bolita Y otra bolita Ala Se te han visto Las enaguas Joder Con la mierda Esta Ya me estoy desesperando Me estoy desesperando ya Que no veo La manera De acercarme No la veo Ala Como me meto Amorragia Que me queda Poca Barra Venga Ya Toma por culo Ya Coña Si llora Llora Vale El ser de heraldo Este ser No lo dan En las clases principales Si te eliges Al heraldo En el principio Del juego Con lo cual Mierda Bueno Pues aquí ya tenemos Una oreica Subimos las escaleras Y tenemos La catedral Pero antes Hay dos adversarios Que tenemos que matar Que hay un drop Que nos interesa mucho 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 Bueno Espera Voy a ver si Acercándome A melee Le quito Mierda Ahí he perdido Examina Ah He perdido Examina Mierda Vamos Ven para acá Ven para acá Este lleva De Me da un escudo Lleva una draga En la mano izquierda Ala Toma Jeroma Pastilla de goma Eh Me voy a sentar Me voy a sentar Sentarme puedo Pero no me puedo Teletransportar Porque un amigo Un amigo Digo yo Un enemigo Está activo Pero bueno Por lo menos Recargamos Despacito Ahora si Ahora voy a ir despacito Venga Venga Ahora si te enganchamos Ahora si te enganchamos Ahora si te enganchamos Eh Tú también a mi Pero Eh Deja la espadita Quieta Este también Me mete hemorragia Eh Las pataditas Fuera Aquí te pillo Aquí te pillo Ala Venga Que ya estás muerto Ala Dame tu espada Dame algo No nos da nada Cenizas de paradín Unas cenizas que le tenemos que dar A la sirvienta del santuario Y ahora Nos encontramos Otro adversario Que lleva un escudo Que necesitas Mucha fuerza Para llevarlo El escudo De araña Ala Siempre recibí Siempre recibí Venga Ven para acá Rey Quiero dejar ya Las pataditas Si, si Tú pisa el suelo Pisa el suelo Uf Uf Ese ha dolido Venga Que ya te queda Un poquito Bueno Pues otro fuera Bueno Pitufines ¿Qué hacemos? Vamos al santuario Vamos a la catedral Bueno Vamos al santuario Le damos las cenizas A nuestra amiga Subimos Siete niveles Por lo menos Siete niveles Jaja Bueno Ya estamos aquí En el santuario Y vamos A darle Las cenizas A nuestra amiga Cenizas De paradigma Venga Méteme chuli Vale Tenemos La resina De pico De carbón Que vamos a comprar Que es para Embuir Temporalmente El arma En fuego Aunque ya tuvimos El arco De la llama De cartos Pero Si me quedo Sin maná Tengo un plan B Vale Podemos comprar Ya también El Que está aquí A ver Si lo veo Si Vale El amuleto De De los muertos También Lo hemos visto antes Y vamos a vender Nuestras amigas Que tenemos aquí Dos de dos mil Y una de mil A ver si subimos Un nivel Que un nivel Loco Si subiremos Digo yo Que si Lo que tu digas Bueno Seguimos con la suerte Venga A muerte De momento No nos vale Para nada Pero Gastamos almas Que podemos perder Bueno Pues nos vamos A seguir Con El asentamiento De los muertos Vamos a ir Al puente Desvencijado A por el horno De transposición Vamos a ir A por el bosque Nos dejamos Anteriormente Un bosque Parece una piña Y quien vive Una piña Pues ya lo sabéis Ya Venga ¿Me vas a dar Tu arma O no me la vas a dar? Toma Multiplícate por cero Venga Dame tu arma Dame basura Dame algo Bueno Aquí tenemos A nuestros amigos ¿Os acordáis del gigante? Pues ahora Que haga la faena Que para eso Le pagamos Vamos Tira A ver El señor del tenedor Bueno Que está aquí No allí Me he sentido Un pincho moruno Venga Allí van cuatro Los cuatro de golpe Así me gusta ¿Vas a tirar más? Sí Como no Va a tirar Ya eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pantalones de obrero Una armadura Vamos Un bruto Un bruto hueco ¿Cómo sabía yo Que ibas a tirar una? ¿Ya te has armado? Pues venga Continuamos Aquí hay uno Esperándonos Y como no El tonto este Va a tirar una Ya verás Va a tirar No sabía yo Que iba a tirar Sí Ya está muerto Ya está muerto Que manía Con los pantalones De obrero A mí dame pantalones De político No me des Pantalones de obrero Bueno pues Vamos ya al boss Que ya toca Este se puede hacer Antes Pero he decidido Hacerlo ahora Ya que tenemos Bastantes almas Para cambiar por objetos Pues mira Eh Parece una piña No parece una piña Uno Dos Tres Vale Bueno Nos vamos a quitar Al tonto este Desde lejos Para no alertar A los que están sentados Toma una bolita Toma otra bolita Y otra bolita Joder Cuatro bolitas Para el tonto este Bueno vamos a ir Matándolo a uno Estos van rápido A ver Cuchillas Eh 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 A ver A ver El detenedor A ver El de las nueces Que lleva Un Una masa Para nueces Bueno Pues despertamos Al A este boss Hay que tocar En los huevos Venga Dale los huevos En los huevos Ahí está Vale Y ahí está Venga Vamos a pasar A la segunda fase La primera fase No le da tiempo Ni a levantarse Venga Para abajo Ahora le saldrá Una mano De los De la barriga O de los huevos O de donde sea Venga A seguir con los huevos Tranquilito Tranquilito A la Aplastado Por un árbol La mano Te intenta chocar A ver Su objetivo Es chocar Chocas a cinco Como cuando veas Al tonto el pueblo Igual Venga Baja aquí Que te voy a tocar Los huevos Joder Con tanto verde Aquí no veo una mierda Pues toma La mano Toma La mano Uy Al aire Ala Aplastado Toma Y me estaba curando Chocas a cinco Este vol es muy fácil Pero se puede complicar bastante Venga Quiero llegar Quiero llegar Bien Se va a estar quieto ya Hijo mío No Si Se me va a complicar Que no me levanten la mano Toma Me has dejado los huevos A huevo Venga Toma la mano Toma la mano Venga A ver si llego ya Los huevos Los huevos Los tengo delante No me ha dejado Me ha bloqueado Vamos Que ya te queda Con un escupinajo Estás muerto Venga Ala Pitofina Patas para arriba Que manco eres Que manco eres Venga Ahora Ahora Toma Y ahora Venga baja 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 Ya Ya Por fin Por fin El horno de transposición Y su alma Mira Aún se caen Los tontos de arriba Bueno Pues si no os acordáis Os lo digo yo Aquí es donde bajamos Nos metimos en la jaula Con el bruto Y hablamos con este señor Pobrecito Ha muerto Si no habláis con él Cuando cae la piña Lo mata No pasa nada No influye en el juego Y aquí es donde tenéis El juramento De las bercerras Bueno Pues al santuario De enlace Que vamos a ir Dejándolo ya Antes de nada Voy a reforzarme Y a mirar Que tenemos Y en el próximo capítulo Exploraremos La catedral de la oscuridad Mira Una gema pesada Bueno está Este tío Es la alegría De la huerta No dice nada Nuevo ¡A Mohanku! Bueno Pues vamos a ver A Papa Pitufo Y a darle El horno De transposición Hola amigo Venga Tú Renaguajo Este es un señor De la ceniza Y quedan cuatro Uno ya lo matamos Que era Los vigilantes del abismo Y nos quedan tres Bueno Pues estos son los objetos Con las almas Este ha sido Con el gran árbol Este es padón Este es con los vigilantes del abismo Otro es padón Que no vamos a comprar Este es otro es padón Que este es el que Nos invadió El jugador ese Que llevaba este arma La lanza de Astor Que es también del árbol Que Interesante Como distancia Esto si lo vamos a comprar El estoque del sabio de cristal Esto es para que nos den más objetos Para que nos sorprende más Este también Porque Con este anillo Podemos llevar una armadura Más Pesada Y este también Que este Es para que Con los ataques sucesivos Recuperemos puntos de salud Vale Este Este lanza Me parece interesante Pero No vamos a ahorrar Las mil almas Pues vamos a ver Que nos cuentan Por aquí Vamos a ver Si tenemos Que no creo Un fragmento de estos No Cuando los tengo No me acuerdo Y cuando Cuando los No los tengo Me acuerdo Bueno A ver si tenemos ¿Veis? Las dos espadas Están ahí De la oscuridad Es el mismo hacha Pero imbuido En la oscuridad Los garrotes Vale Pues no vamos a subir Nada Esperaremos Las Espadas De los guardianes De la cripta Con la ansiedad Bueno A ver Vamos a equiparnos Que tenemos Que tenemos Los anillos Y aquí Están dejados De la mano De Dios Vale Nos vamos a poner El anillo de Haber Nos ha bajado La cantidad Cargada Vamos a ponernos El anillo de Carthus Que potencia Ligeramente La destreza Y nos hace invisibles Este lo dejaremos Y nos pondremos El anillo El ojo izquierdo Del pontífice Vale Ahora ya Nos podemos poner Ya el casco Que nos lo pondremos Ahora El casco De la armadura Que llevamos A ver El caballero Caído Y esto ya va apareciendo Más señores Y señoras Pitufines Y pitufinas Va apareciendo Más Un señor De la ceniza Porque yo voy a ser Un señor De la ceniza Me da igual Bueno Vamos a comprar Las flechas Este es el que yo decía Amuleto cazador No muerto Ya lo tenemos Infinitamente El arco No lo vamos a comprar Aquí Donde compraremos Armaduras Esta es la de Los vigilantes Del abismo Que Es bastante cara Pero no la vamos a comprar Y aquí tenemos El sombrero Del sabio de cristal Que tampoco Lo vamos a comprar Y vamos a Comprar Una flechucas Porque Felipe nos ha dejado Tiesos Llegaremos a 200 Bueno pues Lo vamos a ir dejando Aquí Próximo capítulo Exploraremos La catedral De la oscuridad El anillo Escudo de Dios Paso Y el anillo de vida Que ya lo tenemos De cuando empezamos Del juego Vale Pues lo he dicho Lo vamos a dejar Aquí Lo de siempre Suscríbanse Denle a like No me salen infieles Y si les gusta Algo más Compralo Nos vemos En los siguientes Capítulos Chao Chao Chao